Ray, traeme al gordito que para la hora del telediario lo tenemos resuelto. ¿Vas en serio con eso? Sí. ¿Tú qué tienes contra ese tipo? Uno, es comunista. Dos, es el representante sindical. Salgado le boicoteaba todas las huelgas. Y tres, y lo más importante, fue el primero en hablar. Fue el primero en hablar. Como no me había dado cuenta antes. Cris, Ray, decidme cuántos casos de asesinato resolvimos el año pasado. Siete. ¿Siete? ¿Y en cuántos acerté a la primera? En todos. En todos. ¿No es en el del ciego? Ah, no, claro, el del ciego no entra en el recuento, ¿no? Instinto, campeón. Instinto. Es algo que te nace aquí, en las entrañas. Y que te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Te suena? En cinto básico, ¿no? Sí. Te juego un barril de cerveza que Bastida mató a Saúlado. ¿Quieres que meta dinero en esto? ¿Tú qué te crees que es esto? ¿La primitiva? ¿Quién es la primitiva, Ray? La primitiva, coño, una forza. ¿No te acuerdas que la cogimos el mes pasado? A la primitiva y unas cuantas lo mismas. Pero ¿os queréis callar? Estamos hablando de la muerte de un hombre. Y de la libertad de otro. Un barril de cerveza y mil pesetas. No voy a entrar en tu juego. De momento lo único que tenemos es un cadáver. Y ninguna pista. ¡Gallinita! ¿Venga, qué? ¿No entras en la pelea? ¡Vamos, pollo! Tus pruebas contra mis huevos. A ver quién gana. No hubo pelea. Qué pena. Con lo bien que me iba a sentar esa cerveza gratis. No hubo pelea. ¿No te has dado cuenta? Si hubiera habido pelea habría sangre hasta en el techo. Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Salgado vio llegar a su agresor y simplemente dejó que lo mataran. ¿No te parece raro? Si Bastida y él se llevaban tan mal. ¿No se habría resistido? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entras o que no entras en la apuesta? Veo el barril de cerveza. Tus mil pesetas y mil pesetas más.